Y ahora el partido, la unión hispano, arrancó nomás, camisetas como si estuviéramos antes, el pájaro marín, se manda a Gargallo, Carlos Güemo, el triple era para tres, triple! Y que triple, metió Filipa, la tiene Ale Konstant, ataca Formosa, buena bola, para la faca Giorgi el doble, es la primera vez que... Ataque hispano, Güemo para tres, triple! La unión, tercero para Güemo, incandescente, 11 de 15 tiene, Gamboa, Torres, Konstant, colgada para la faca Giorgi, doble de la unión! Bueno y otro que está prendido fuego, corre hispano, Güemo, Gargallo, Amaga, se la da el triplero, de la mano caliente, Güemo! ¡Gol! ¡Triple! Bueno que le tienen con un matafuco, el cuarto, Marín, San Simón y se tira el robo, tiene dos faltas para dar, cae el chule, solo Gamboa para cerrarlo arriba, triple! Otro hermoso pase de Marín, y Gamboa, Overweiser, uno de buena mano te va a ir ahí, hablando de buena mano, triple! Bueno, los chalos chalos... Gallegos, el tucu Gamboa y la intercepción, se manda Gamboa hacia el canal, doble! ¡Qué bien que lo leyó Gamboa! La tiene Güemo, ataca hispano, Filipa, Güemo corta hacia el canasto, recibe falta, ahí la tiene el base, Figueredo, se manda Giorgi, camino abierto y el doble de la unión! Otro que sigue prendido a fuego, Giorgi, diecisiete! Ledesma, San Simóni, ataque hispano, San Simóni, Gargallo, Carlos Güemo, ¡Fua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Triple! Increíble, increíble, no tenía otra opción para ser muy lejano, y la ofensiva de disparo no se llevaba a ningún lado. Consta adquiere el suyo, triple de la unión. Y parece haberse destapado el aro del notillo de tres puntos para la unión. A los dos costados, Kelsey Barlow, Gargallo con todo el tiempo del mundo, ¡triple! Y qué confianza de Barlow. Reverte para el pájaro, Marín. Ante Filippo y ante Barlow, se levanta Marín para dos, ¡doble de la unión! Primer gol de campo de Marín. El tucuamboa, Marín para tres, ¡triple! El primero para él, aprovechó que no le contestó el tiro. La faca, el pájaro Marín. Cruzada para Figueredo. Se manda Diego, pasadito, ¡doble de la unión! Y rescató un pájaro. Figueredo, interno para el sapo, Amicucci, Tablero y afuera, ¡buena acción de Gonzalo Torres para la unión! Una ventaja más que importante ha sacado de la unión, 16 puntos. Gallegos, linda bola para Ledesma, ¡doble de hispano! Y otra vez de Cano. Tiene que tirar, Gallegos para tres. ¡Triple! El segundo para Gallegos. La última, Figueredo, Amicucci, ¡vaaaal! ¡El lanzamiento! Otro de gran tercer cuadro, Los Bello. Barlow, contra todo el equipo de la unión de Formosa. Solo Gallegos para tres. ¡Triple! El tercero para Gallegos. La gestión defensiva de Pais. Corre con ventaja numérica a la unión. Felipe Pais, Marín, falta y ¡doble! Kencibarlow. Buemo, el hombre del partido, Carlos Buemo. Podrá ganar la unión, pero el mejor juego del partido es Buemo. Y aparte, qué confianza, ¿no? El campo va. Penetra el Tucu. Buena bola para la faca. ¡Giorgi! ¡Doble! A tres, corto. Pelea el rebote barro. Lo gana. Lo gana Gargallo. Porque fue el único que se decidió. Buemo, tablero y doble para llegar a igualar la mayor anotación de la temporada. 37 para él. Gargallo. Buemo para tres. Ahora sí. El récord en un partido de esta temporada. Carlos Buemo tiene 40. 11 triples para él. A cuatro. Levantando. Ventaja numérica, pero el ataque del... ¡No la tapa! No solo hace 40 puntos, también mete gorras. Carlos Buemo hizo de todo. Pero... ¡Ganó la unión! Aquí en el chart. Pese al enorme partido de Carlos Buemo, el punto se va para Formosa. 100 para el equipo de Cano. 90 para Hispanoamericano de Río Gallegos. Una gran gestión.